Con el objetivo de verificar que se cumplan con las acciones de prevención para combatir posibles contagios del coronavirus en Isla Mujeres, autoridades del ayuntamiento dirigido por Juan Carrillo Soberanes recorriendo los muelles para supervisar que ninguna embarcación turística de catamaranes y lanchas provenientes de Puerto Juárez atraquen en la insula. El director de Protección Civil y Bomberos, Merced Ortiz Maya, en coordinación con el director de Turismo, Gustavo Rodríguez, se dio la tarea de visitar los muelles y verificar que no se paguen catamaranes y lanchas, así como grupos turísticos que pasan comisionistas por las diferentes navieras. Ortiz Maya destacó que es fundamental seguir verificando que los negocios, playas y muelles sigan las recomendaciones, así como seguir concientizando a la población sobre la importancia de permanecer en sus hogares. Cabe señalar que las dos navieras que ofrecen el servicio de cruce de pasajeros desde el Puerto Juárez a la insula se encuentran trabajando con sus respectivos ajustes de horarios.